Mi nombre es Ramón González, yo tengo 73 años. Hace aproximadamente 10 años, con la gravedad de la situación pulmonar que tenía, ya me diagnosticaron COPD, es decir, una enfermedad congestiva de los pulmones, con una pérdida apreciable de la capacidad pulmonar. La realidad es que en los últimos tiempos yo estaba ahogado, no podía subir una escalera, si cargaba a mi nieta me ahogaba, es decir, era una situación que había ido paulatinamente empeorando y hace como unos tres meses, la última prueba pulmonar evidenció que yo tenía más del 35% de la capacidad pulmonar perdida y era una situación que paulatinamente iba empeorando, empeorando lentamente, pero en ese proceso. Hablando sinceramente, mis hijos fueron los que me empujaron a llamar y a probar el tratamiento. Realmente es un proceso más simple de lo que uno puede pensar y los síntomas para mí han sido extraordinariamente de mejoría. La rodilla que me tenía loco no me duele para nada, absolutamente nada. La uso bajo escalera, subo, como si no hubiera tenido nada. Y los pulmones, que es el tema básico para el cual fui al tratamiento, tengo una mejoría notable. Tan notable que yo me estoy dando la mitad o menos de los aerosoles y de las medicinas y de los tratamientos que diariamente yo me tenía que hacer para poder respirar y poder ir a trabajar. Hoy en día me siento bien, hay días que no me doy ni aerosol porque no tengo necesidad de hacer.